¿Qué es el señor Camino? Estamos viendo si esas personas, esos asesores externos, se han apersonado a los procesos, han presentado alguna opinión legal, como lo señalan en su informe. Con estos fundamentos, el titular de la Dirección Regional de Trabajo, el Ferchero Paz, informaba sobre la contratación irregular de tres asesores legales que supuestamente elaboraron durante la gestión del exdirector, Jaime Franco Domínguez. El acusado finalmente decidió defenderse de las denuncias públicas. En un informe, en un informe, que el doctor Chero invite a mi persona, me puede ir ocho informes del doctor Miguel Camino, cuando a él lo menciona como un trabajador fantástico. Entonces, y luego el doctor Chero hace sus funciones, ha derivado esta investigación a control interno. Guarán, Guarán citará, irá a mi persona, mostrará los contratos de las personas, mostrará los informes, llevaré testigos que lo conocen que han trabajado, donde están los trabajadores fantásticos. En su momento, Chero Paz detalló que Franco Domínguez contrató los servicios de Ricardo Lazo Granados, Miguel Camino Castillo y Jackson Briceño Castillo, desde marzo hasta junio del presente año, tiempo hasta el que duró la gestión del exdirector. A pesar que protagonizó un altercado antes de irse, Franco Domínguez señaló que nunca se aferró al cargo y que se somete a todo tipo de investigaciones. Finalmente, evaluó su gestión en la Dirección Regional de Trabajo como positivo. A pesar de todas las denuncias que ahora carga consigo.